¡Qué gusto saludarles! El Club León tendrá un cierre que puede ser trepidante de clausura 2024 en torneo regular y es que ha tenido una racha bastante positiva en los cuatro últimos enfrentamientos, pero hay que decirlo, tiene que seguir buscando mejorar el estilo, la forma futbolística, principalmente encontrar el mayor dominio del esférico, la posesión, volver a ser un equipo aún más agresivo, no cederle tanto la iniciativa en este caso a los rivales. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los equipos a los que va a tener que enfrentar el León si quiere redondear la posibilidad de meterse a la post-temporada, ya sea en liga directa o en play-in. Primero, el 31 de marzo estará regresando después de la fecha FIFA ante los hidrorrayos del Necaxa de Lalo Fentanes, que están haciendo muy bien las cosas. Un plantel necaxista que hacía varios años que ya le debía alegrías a su gente y que ahora está siendo un plantel muy complejo para los rivales. De hecho, en el último partido de esta previa a la fecha FIFA, venció a la máquina celeste de la Cruz Azul. Y es que el plantel de Fentanes está siendo un equipo con mucha gallardía, está siendo valiente y está encontrando un muy buen equilibrio. Le está faltando matar los partidos y eso lo está corrigiendo el equipo de Fentanes. Así que no será nada sencillo el poder encontrarse para León con los tres puntos allá en Aguascalientes. Yo considero que si todo esto va a regresar después de la fecha FIFA, de igual forma con un Necaxa jugando bajo ese estilo y León no logra corregir el asunto de la posesión del balón, a lo mucho que podría aspirar el equipo verde y blanco, podría ser un empate. Ya veremos cómo será ese partido. Después, la fiera va a recibir en casa a los gallos blancos de Querétaro de Mauro Herck, un técnico que gracias a la forma en la que ha ido trabajando, torneo tras torneo, con equipo limitado, ha encontrado el mejor funcionamiento de sus herramientas. Los ha sincronizado de buena manera y está siendo un equipo muy competitivo. Ahí sí, la ventaja la tendría la fiera, principalmente por jugar en casa. Aunque no será nada sencillo el equipo queretano. Además, bueno, pues es un plantel de pronto que maneja esa incertidumbre de que no sabes con cuál versión te va a enfrentar, te va a encarar. Un equipo que tiene jugadores como Pablo Barrera, que pueden dar un partidazo, o que de pronto también pueden ser bien detenidos, en este caso por una fiera, que volvemos a lo mismo, tiene que buscar corregir. Lo importante es que al menos, si no pasa alguna imponderable, ya tanto para Necaxa y para Querétaro, ya al menos habría recuperado jugadores trascendentes en el medio campo que pudieran darle otra posibilidad, otras variantes a lo que busca presentar Jorge Bava. Yo creo que contra Querétaro, el León sí podría encontrarse con las tres unidades, con todo respeto al equipo de los Gallos Blancos. Después, el León tendría que viajar a la Ciudad de México para jugar ante los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, los Pumas, si siguen en esta situación negativa con Lema, creo que no podrían ser un gran rival de pronto para León, aunque tendrían la ventaja de la altura del smog, no así del calor del mediodía, porque el partido estaría programado para las seis de la tarde. Entonces, quitarían esa situación que ya dijo el doctor Salvio, que tampoco les favorece a ellos, pero con esto, el Club León, que por cierto hay que decirlo, va a estar trabajando a doble sesión en esta semana, no va a tener partido amistoso programado, y bueno, pues va a estar alistando lo que será el juego ante Necaxa. Pero bueno, León tratará de estar en un mejor estado físico. Por lo pronto, en ese juego ante los universitarios, sí considero que podría sacar por lo menos un puntito allá en Ciudad Universitaria, si no cambian al director técnico, los universitarios, los Pumas, porque no le está yendo nada bien, no se le está viendo un buen planteamiento al director técnico que quedó después de la salida de Antonio el Turco Mohamed, y es que eso es lo más relevante. Me parece que Pumas tiene un gran equipo, tiene muy buenos elementos, pero no le están respondiendo hasta este instante al director técnico. Si después de la fecha FIFA se da algún cambio, o incluso logra volver a reactivar esa coordinación entre cuerpo técnico y jugadores, bueno, ya lo estaremos hablando conforme vaya llegando esa fecha. Por lo pronto, a la distancia, sí considero que León podría ir a buscar por lo menos una unidad, si no es que incluso la victoria. Pero tendría que apelar a ser un equipo efectivo si es que no logra solucionar el tema de la posesión del esférico. Y después estará recibiendo a los poderosos rayados de Monterrey, del Tano Ortiz. Ahí sí el pronóstico me parece que podría estar en contra del Club León, y sobre todo hay que estar pendientes de lo que pasa con los rayados cuando enfrenten al Inter de Miami y de Messi en la Copa de Campeones de la CONCACAF. Si se diera el resultado positivo, pues llegarían motivados. Si llegan a perder, llegarían buscando a fuerzas. El seguir manteniéndose en la parte alta de la clasificación y también conseguir el título de liga por lo menos. Así que con todo el plantel que tiene a disposición el Tano Ortiz, sí considero que tendría en ese caso la ventaja por las formas, por las variantes, que tendría en opción el Tano Ortiz para presentarle a Jorge Bava en ese partido ante la Fiera. Ahí sí considero que rayados es ampliamente favorito. Contra Juárez, que ya sería el último partido del torneo regular, pues Juárez no creo que cambie mucho con respecto a lo que he mostrado en estos momentos. Creo que incluso, aunque hubiera un cambio de técnico, que ya también sería muy complejo, sí pienso que León debería de ganar de visita en la frontera. Y con todo eso, veo a León en espera de resultados con postemporada, ya sea en liguilla o ya sea con la aduana del play-in. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo obtendrá la Fiera esa posibilidad de postemporada? ¿Lo logrará? ¿No lo logrará? ¿Y cuántos puntos ustedes consideran que podría ganar el equipo de Jorge Bava en esta parte final del torneo regular? Ahí se las dejo y por favor, compartan el contenido. ¡Gracias!